En lo que va del año, 41 menores de edad han sido arrestados y canalizados por cometer delitos en la ciudad. De ellos, 7 se entregaron al Ministerio Público Federal por posesión de nervantes y estupefacientes. En cuanto al resto, 5 menores quedaron a disposición del Ministerio Público Común por causar accidentes viales, pese a no contar con la edad ni el permiso para conducir. 8 jóvenes fueron arrestados por amenazar a terceros y 15 por cometer actos de vandalismo como daños y graffiti, según lo detalló un informe de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, un adolescente fue encarcelado al ser acusado por abuso sexual y otro más por causar lesiones. Dos jóvenes fueron detenidos por la Policía Municipal por portación de arma blanca y otro más por cometer robo al interior de un vehículo. También dos muchachos fueron detenidos por cometer robo a una persona y dos más por encubrimiento de un delito. En este año se han arrestado a 879 personas por cometer alguna clase de delito y los menores de edad representan el 4.6% de esas detenciones. Los asegurados por faltas administrativas son puestos a disposición del trabajo social, ya que por su edad no se les puede procesar como al resto de los encarcelados. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Arturo Estrada.